Hola amigos ahorita vamos a hacer el armado de este motor de la motoscooter automáticas que dice esto va para todos los motores de este tipo de motos para la 125 para la 150 y para la 175 eso es lo mismo armado ya no cambia nada lo primero que vamos a hacer es van a meter esta cadenilla ya si o si tienen que meter la cadenilla porque si no después no lo van a poder meter ya lo van a colocar ahí como ven ahí está eso ya lo colocan ahí después sólo si está fuera de su sitio simplemente ya cuando lo arman esta parte de acá lo van a hacer poner bonito parado y lo van a meter lo que es la cadenilla ya una vez que está metido ahí lo que vamos a hacer es vamos a colocar la tapa acá tenemos miren tienen que tener cuidado con sus guías estos son unas guías no para que no lo deje correr a la que es este el empaque y para que calce bien esto de acá no lo vamos a colocar ahí lo que yo voy a hacer esto no van a hacer ustedes simplemente yo lo hago esto con esto para meterlo porque no tengo mi martillo de goma y como este este motor es para yo enseñar las clases yo lo voy a golpear un poquito con esto pero ustedes lo van a hacer con un martillo ya tienen que hacer con un martillo de goma si no entra como yo no lo he hecho aceite para armarlo porque no quiere ensuciar el piso por eso lo estoy golpeando así con un martillo pero eso no pueden hacer ustedes ustedes no lo van a hacer eso porque cuando lo echan aceite a las partes del carro donde entran los rodajes entra suavecito pero esto como está seco está un poco duro por eso lo estoy golpeando con eso pero ustedes no hagan eso ya una vez hecho eso lo que voy a hacer es voy a poner sus pernos y continúo con la vida corta ahora lo que voy a hacer es colocar la bomba esto es lo que hace cuando empieza a girar lo que es este la volante magnética y cuando empieza a girar lo que es el color de nuestro cigüeñal va a girar mediante eso porque esto tiene una cadernilla esto también tienen que ver como lo van a colocar ahora lo vamos a colocar ya vamos a ver si se vea esto para que lo saquen no importa lo pueden pintar y ahí se van a dar cuenta donde es el sitio para que tu lo pongan vamos a colocar ahí ahí hay esta tienen que colocarlo bien la vez que esta en su sitio y le van a colocar sus pernos ahora vamos a colocar esto vamos a colocar el piñoncito y la cadenilla que hace trabajar lo que es la bomba vamos a buscar el sitio de esto ahí lo busca ahí entró como ven vamos a colocar el sitio de esto ahí tiene que buscar su posición como ven esto tiene algo de corte acá y acá en la parte de acá también tiene igual ahí tiene que buscar su sitio ahí está una vez colocado entorcamos y queda colocado su suerca número 10 lo que vamos a agarrar es vamos a colocar esto de acá este es el protector de la cadenilla para que no salga y van a colocar sus dos pernos número 8 milímetros y ya se hubiera colocado lo que es este la bomba de aceite no, no, no lo ajuste mucho porque este es para como te digo para la mecánica acá y ahí con esto ya, ahora lo que yo voy a hacer es voy a colocar lo que es el bendix vamos a colocar ahí espera ya, ahora una vez colocado lo que es la cadenilla y la bomba de aceite lo que vamos a hacer es colocar lo que es el bendix agarrar ahí ahí entra cada uno y estos bendix tienen una cadenilla como esta ya lo buscan la manera por donde entra si no entra así le dan vuelta al otro lado así lo van buscando ahí entra cada uno ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar el piñón el que hace trabajar lo que es la ahí está como ven ahí está ahí está como ven este es facilito armar no es nada difícil ahora lo que vamos a hacer es colocar lo que es el bendix su bomba de aceite su cadenilla el piñón el conjunto de piñón que hace trabajar nuestro arrancador vamos a colocar nuestra grandela y nuestra tuerca no si esto sale hacia la izquierda no, sale hacia la derecha esto no y se afloja se sale hacia la derecha y se ajusta hacia la izquierda vamos a ver si no estoy equivocando como ven este sale hacia la derecha y se ajusta hacia la izquierda no a ver si yo me equivoco con esto no pero como ven así es sale hacia la derecha y se ajusta hacia la izquierda ya una vez colocado eso de ahí lo que faltaría acá solo es tapar vamos a tapar miren esto se lo busca a su sitio tienen que buscar ya si no quieren en esa posición lo buscan en esta otra posición y él lo busca ahí estuviera bien y ya no voy a colocar los pernos como ven acá tiene 2 4 5 6 7 8 8 pernos y después de colocar los pernos sigo con el video para que no sea muy largo ya una vez colocado toda esta tapa de acá donde va lo que es la parte de la volante magnética y acá tenemos ya lo que es el alternador este sistema de este alternador es su CDI es alimentado por corriente alterna como ven de esta bobina de acá de esta bobina va a salir un cable neuroraya roja esta es la que alimenta el CDI con corriente alterna para el encendido y acá tenemos el verde y un azul con línea blanca que serían de esta bobina de acá bobina de pulso ella es la que indica al CDI cuando debe soltar esa corriente alterna procesada mediante el CDI para hacer la chispa en la luz y acá tenemos ya el cable amarillo y blanco que serían la carga de la batería de estas bobinas de acá hacia abajo ya entonces ahora lo que vamos a hacer es colocamos bien la volante ahí buscan su sitio despacito no más ahí en calzarecito como ven colocan la arandela y van a colocar su tuerca número 17 agarren ahí colocan ustedes ajustan bien no hagan lo que estoy haciendo yo yo siempre lo dejo allí porque esto es para las clases una vez colocado lo que es la volante la meta ajustan bien apretan y vamos a colocar lo que es usted el ventilador no esta motito es enfriado por aire cruzado no entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar allí y vamos a buscar entonces agarran colocan la volante colocan lo que es este en nuestro ventilador colocan sus cuatro pernos ya estaría armado esta parte de acá como ven amigos ahora lo que voy a hacer es voy a girar al otro lado para seguir armando ahora lo que vamos a armar es la parte de los piñones de la transmisión ya entonces este tiene como ven dos piñones acá miren bien ahí ya este uno va a entrar en este de acá hay un rodaje ahí ahí como ven ustedes siempre tienen que lubricarlo yo no lo estoy lubricando y ya saben por qué y a veces me hace un poquito difícil meterlo porque estoy metiéndolo de seco hay que lubricar siempre antes de colocarlo y este ya acá van a colocar ahí ahí y acá ya tiene el otro miren este es un poquito más a veces te demora para meterlo porque cuando está seco lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ya ahora vamos a colocar este piñón miren en esta parte de acá como lo dije en el primer video con esto de acá con este piñón tienen que tener mucho cuidado si no pueden sacarlo si no pueden sacarlo es por más que ustedes golpeen golpeen algunos lo golpeen acá con martillo con lo que sea por querer sacar eso y lo único que van a hacer es dañar la parte de este cárter de esta parte de acá lo rompen y va a quedar mal el trabajo y va a empezar a botar lo que es el aceite ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar esto de acá primero colocamos esto dentro esto ya les dije que tiene un punto que no hay que estar con el punto ahí listo y acá también en el lugar ya como les dije esto en esta parte de acá en este eje de acá tiene un punto y este de acá también tiene un punto de raya tiene que ir mirándose punto con punto ahí ya si ustedes colocan punto con punto ahí está bien ya y lo único que vamos a hacer es tirar este resorte una vez hecho eso ya tienen que tener cuidado mucho cuidado con ese resorte a veces regresa y nos puede malograr lo que es la mano chau no 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 ¡Suscríbete!